Acá se viene Combiners, atención que se viene Depay, que también es el otro que acompaña, gira Depay, justamente en Países Bajos de la zona de Depay, claramente, meten en el centro, al área bola sobre el segundo palo, bola contra Memphis, mete un sombrero, intenta rematar al arco, rechazaron, Banu que va sobre el sector izquierdo, atención que puede estar en esta, van tocando nuevamente para Depay, Depay tocó hacia el medio, bola que van a meter buscando sobre el segundo palo, se le va a dar arquero, ¡Gooooooool! ¡Gooooool! De Países Bajos apareció Cody Hapko, ponele punto penal para conectar ese cabezazo de gol, cabezazo que abre el tulipán de la ilusión en todo el pueblo de Países Bajos, el holandés termina ganando por las alturas, en la contra su nombre para mandarla a guardar, son un arriquero bendí que salió a cazar, mariposas en Qatar y ahí está Cody, ahí está Cody Hapko, el hombre del PSV Eindhoven para que de esta manera, Países Bajos esté ganando 1 a 0, Países Bajos 1 se nega el 0. Y en un partido que parecía cerrado y que el 0 a 0 ya era inamovible, hace unos minutos Piri me había preguntado si veía la posibilidad de que alguien pudiera denivelar, y ha ganado Países Bajos en las alturas con este gol de Hapko, el número 8 justamente de esta selección dirigida por Fangal, que se anticipó al arquero que no salió de buena manera, bendí, y bueno, allí pudo denivelarlo, precisamente para poner el 1 a 0, que seguramente le pueda dar la posibilidad del partido a Países Bajos que le ha costado, pero que lo está tratando de lograr a falta de algunos minutos, más lo que pueda descontar el árbitro Sampaio. Es el primero de campo en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Revienta Coulibarica en ofensiva, la vuelve a capturar 90 países bajos, retrocediendo con Danfraig, tiempo cumplido, el hombre del Inter toca más atrás para De Ligt, De Ligt más atrás para Núper, qué compromiso, no viene reventando a tiempo la pelota Núper, balón que cruza la mitad del campo de juego, y atención que va Depay, Depay puede estar por el segundo, Depay puede estar por el segundo, mano a mano con el zaguero Coulibarica, Depay que le prende al arco, bendí, el rebote, Kuhnayas, gol, 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 de Países Bajos, finalmente Klaser, aparece David Klaser para colocar la pelota sobre el paro izquierdo del arquero, frente a un mentira riquero del Chelsea, totalmente desconocido, en esta fase de grupos en el inicio de la Copa del Mundo, entre Depay y Klaser, terminan demostrando la clase que tiene este equipo tulipán para que de a poco vuelva a transformarse en la naranja mecánica, con el sueño de este año, sí, encontrar un final feliz, Klaser el gol, el hombre que milita en el fútbol, el Andrés la manda a guardar, Países Bajos 2, Senegal 0. Y ahora sí liquida el partido la selección naranja a través del número 14 de Klaser, después que Mendy no pudo, o mejor dicho, sí, rechazó, no se pudo quedar, con todo el balón dio rebote y allí Klaser, este número 14 que había ingresado en el segundo tiempo en la selección de Países Bajos, definitivamente liquida este partido que le costó más de la cuenta, pero que finalmente está logrando arrancar con victoria en este campeonato del mundo. Es el primero de Klaser en el torneo.